La Fundación Entre Nosotras presenta Mi familia, mi mundo Construyendo juntos el mejor lugar Juntos en el escenario de la vida En las pequeñas e importantes labores En los momentos especiales En el acompañamiento, preparando el futuro En las palabras y actitudes de aliento en los momentos difíciles En los logros de hoy, que serán los grandes logros del mañana En las escenas cotidianas En la alegría de un nuevo día La familia, construyendo cada día su mundo de felicidad Su mundo de libertad Una familia soñadora Es una familia con futuro Transformando su mundo Y su sociedad Programa formativo Mi familia, mi mundo Fundación Entre Nosotras Les presentó Mi familia, mi mundo Construyendo juntos el mejor lugar